Arrancamos este nuevo, ya nos estamos riendo Pero esta entrevista tiene presentación, así que vamos a compartirla Romántico, calán, pero por sobre todas las cosas un actorazo Protagonista de los grandes éxitos de la tele Hoy recorre el país con su obra El Enganche Llega al living del día en 30 el más fachero de todos El gran Arnaldo André Gracias por estar Arnaldo en el living del día en 30 Gracias por la invitación, gracias por estar en la presentación El más fachero No creo que sea para tanto Vos decís que no, para mí sí Sí Sí, 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 no, estás impresionante La verdad que verte y tenerte acá también es un lujo por el recorrido Por la trayectoria, pero por el presente sobre todo Y eso es lo que te trae acá la ciudad de Rosario Exacto, exacto, es lo que yo cuando me preguntan y me dicen Y después de esto, ¿qué viene? Y digo, yo vivo el presente Y sí Vivo el presente, yo quiero disfrutar de este momento Cosa que no lo he hecho en otros momentos de mi vida Porque estaba muy pendiente del futuro Y de quién no verá iba a ser Y con quién lo podría hacer y demás Y ahora estoy disfrutando del presente Cosa que es muy valiosa de todas maneras Menos estresante Con una obra que dirige también un amigo El gran Lapor Que es como una especie de Scaloni El Lapor Acá como director ¿Cómo es? Bueno, es un ganador como Scaloni Así que yo Tanto Miriam como yo Supongo que ya diría lo mismo Nos hemos sentido muy Muy cómodos Muy comprendidos Porque el director No es un dictador Que dice Por esta casa Hace esto Hacía de esta manera No Sugiere Podemos nosotros opinar No, me parece ¿Qué te parece si lo hacemos así a esa Y luego llegamos a un acuerdo Y entonces Pero generalmente son las La apuesta la hace él ¿No es cierto? El director Pero es bueno trabajar con un director Que conozca muchísimo A los actores Quien Él con toda la experiencia que tiene Conoce nuestros tiempos Nuestros modos Cómo llegar a nosotros A convencernos Y bueno Lo importante en este caso Es que todos Amamos lo que estamos haciendo Y amamos esta obra El Enganche Que nos está dando Muchísimas satisfacciones Y que es una obra que Nos permite De pronto Quiero hablar de mí Me permite hacer una cosa Totalmente diferente Yo en teatro He hecho muchas comedias brillantes Y acá esto no tiene nada que ver con eso Tiene que ver más bien Con la cosa muy intimista Si bien La capacidad increíble De Julio Mauricio Que es el autor Quien escribió El Enganche Puede conjugar El humor Con los sentimientos La gente se emociona La gente se ríe mucho Por supuesto Para divertirse también la obra Así que bueno Tenemos en nuestras manos Como muy bien Osvaldo Siempre dice Una joyita ¿Cuánto tuvo que ver Grandoni Con esto? Bueno Tomando un café con él Él hablaba Decía Por qué razón La cartelera De Buenos Aires Tenía títulos raros Títulos en idioma inglés Y otros Dice ¿Por qué cuando nuestro idioma Es tan lindo Y además ¿Por qué Si La Argentina Tiene muy buenos autores Nacionales Que se podía En algunos casos Reprisar Y demás Por ejemplo Me dice Un autor Julio Mauricio Y me habla Del enganche Y me habla De otra obra también Creo que se llama La depresión Que me gustó mucho Y me habla De La valija Que es el autor De La valija Que es la película Que hizo Luis Anderini Que también se hizo Mucho tiempo en el teatro Y bueno Empecé a leer Las dos obras Estas La depresión El enganche Y encontré Con que El enganche Tiene todo esto Que tiene algo original Algo muy divertido Algo que emociona Como dije antes Y que bien Valdría la pena hacerla Y que al público Le iba a gustar muchísimo Como sucede Como vemos que sucede Se entusiasma Aplaude Así que bueno Esa es la razón Por la cual Y le agradezco muchísimo A Luis Brandoni Que me haya recomendado esta obra Hay un trabajo Impresionante De justamente Miriam Hace muy buen trabajo De verdad La gente no Creo que no la ha visto Haciendo algo parecido Y el público se sorprende Le gusta muchísimo La obra está Situada en los años 80 Una década Interesantísima Porque es Post dictadura Post dictadura Con resabios todavía De dictadura Por eso en la obra Perdóname No, dale, dale No, digo que Había dos posibilidades Digamos De Hacerla Tal cual Está escrita Que transcurre En los años 80 O Hacer una adaptación De modo tal Que la obra Transcurre En nuestros días Finalmente se decidió Que fuese Mantuviéramos El original Y Y hacer unos Hablar un poquitito De la dictadura Muy poco Nada más Yo digo En un momento dado Bueno, no tengas miedo Que ya Ya pasó Ya estamos en democracia Porque las cosas Que se cuentan La obra Hoy día no sucede No sucedería Digamos O sea, es importante Por eso recalcar esto ¿No es cierto? Por ahí el público distraído Diría Pero ¿Por qué La policía bien? Y demás Este No 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 Este Intenta Este Para nada Meterse totalmente En política La obra Porque no tiene nada que ver Es una comedia Para que la gente Se divierta muchísimo La gente se ríe muchísimo Cosa que nos encanta Que suceda eso Este Y luego viene la parte En que al final Se emocionan Te escuché decir algo En una entrevista Que coincido Y lo ratifiqué El otro día En la entrega De los Oscars Están faltando Historias de amor ¿Por qué no se cuentan Historias Historias de amor? Yo soy seguidor De los Oscars Pero este año Me tomó totalmente Desprevenido Primero porque estaba De vacaciones en Río Y demás Pero no tiene nada que ver Porque yo me informaba Siempre antes Pero Bueno Es otra historia Eso del hecho Que por ahí No estoy tan al tanto Pero Lo que nos sucedió En la Argentina Con la ficción Amén de la crisis económica Este Es que años Ya hace 10 años Los que programan Lo que se ocupan La gerencia de programación Es como que no No les interesó mucho Contar historias de amor Como que pronto era Pensaban que es lo que Al público no le interesaría Hicieron más las novelas Costumbristas Con un poco de humor Y demás Que eran interesantes Eran divertidas Pero ¿Qué pasa? El gancho El enganche Este Con las Aquellas historias de amor Es que el público No puede dejar de verlas Quiere saber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este personaje? ¿Y por qué no se encuentran? ¿Y por qué La familia se opone? ¿Y por qué esto? Y la quiere seguir viendo Todos los días Todos los días Con las comedias Muy lindas Divertidas Y demás Si vos dejas de ver la novela Un día Dos días Tres días Una semana No pasa mucho No pasa nada Más o menos Te das cuenta Que es lo que sucedió En esos capítulos ¿No? Pero es una pena Porque el amor Es un Existió Y existirá siempre Y Y las historias De amor Son muy lindas Hay que Este Uno se alegra De pronto Cuando vos tenés Un amigo Una amiga Que tiene Una muy buena relación O te pones mal Decir Mira Que terminó Esta relación Con estos chicos Este Y eso siempre Es un Un buen ingrediente Para mantener Viva la atención Del público A mi me da la sensación De que En la memoria De uno Lo que quedan Son las novelas Y las películas Cuando Harry Conoció a Sally Exacto O novelas Bueno Las que estuviste vos Las que estuvo Osvaldo Pero te acordás De esas De esas historias ¿No? Y siento Que también Las plataformas A lo mejor Coparon un poquito El espacio Pero hay incluso Algunas novelas En las plataformas Aparece café con aroma De mujer Y aparecen otras Fíjate que tienen que acudir A esas novelas Vos decís En una plataforma Voy a pagar Para ver una novela Y sin embargo Tienen que acudir Porque hay un público Ávido De esas historias Y bien nuestra Televisión abierta Podemos ver Esas novelas Turcas Que si ellos Siguen manteniendo El código Y por eso Interesa al público Porque se habla Del amor Se habla de la venganza Hay humor Y todo Y el público Las ve Son turcas Se las ve O las brasileñas Mismas ¿Por qué no las hacemos Nosotros? ¿Por qué no? No sé No sé Bueno Viste que las series Son globales hoy Pero vos Te acostumbraste A ser un actor Global De chico De chico Cuando arrancaste Porque tus novelas Se veían en Venezuela Se veían en otros países ¿Cómo viviste Con esto de ser Internacional En el inicio De tu carrera? Yo siempre soñé Con Con Trascender fronteras ¿No? Por ahí a través De la televisión Y por ahí Ya físicamente Y Yo esperaba Que alguna vez Me llamaran Nunca me llamaron De España Por ejemplo Si bien mis novelas Llegaron a España Pero bueno La primera vez que Gracias al éxito De nuestras novelas Me llaman Para ir a Venezuela De hecho Estuve haciendo Ya como 4 o 5 novelas Me quedé un tiempo largo Luego Puerto Rico Luego México Luego Perú ¿Cómo me sentía? Y me sentía Alagado Me llaman de otro país No había redes No había nada No No había redes Se vendía la novela A esos países Exacto Y esas novelas Te abrían las puertas De otros países Donde pronto Uno iba Y convivía Con la gente Descubría Códigos Diferentes A los de uno Comidas riquísimas Diferentes a los de uno Te enamorabas Del sitio Del lugar Este Te invitaban A que te quedaras A trabajar ahí siempre A vivir Cosa que yo Nunca lo aceptaba Yo quería volver a la Argentina Hacía algo en la Argentina Y me volvía a ir A otro país Y demás Pero es halagador El hecho que te convoquen De otro país Imaginar Como que te compran Los derechos De novelas Que has hecho Y tenemos que elegir Actores y actrices Internacionales Quiero ver a quién elegirías Vamos a arrancar Con la primera Que es piel naranja Vamos a ver Algunas imágenes Que tenemos Para compartir A ver Ahí tenemos Estamos hablando Año 1975 Nos imaginamos Que compran Los derechos De Estados Unidos A vos te lo compran De piel naranja ¿Quién lo haría? Y te dicen Vos tenés que elegir Quienes la van a interpretar Vamos a ver En pantalla Imágenes De las actrices Que te dan a disposición Y quiero ver Quien haría De Marilina Ross A ver A ver Tenemos Verónica Castro Angelina Jolie Y Julieta Robert Julia Robert A ver Porque tiene que ser Muy dulce Yo diría Julia Roberts Julia Roberts De Marilina Ross Sí Perfecto La ves ahí En ese papel Sí De las tres Sí Y en el rol tuyo Acá En piel naranja ¿A quién elegirías De estos que aparecen acá? Clint Eastwood Robert De Niro Y Denzel Washington A ver A ver Me gusta Clint Eastwood ¿No? Sí Un Clint Eastwood Y Julia Roberts Para hacer piel naranja Está bueno Está bueno Sí Va me gusta Vamos a la segunda A ver Algunas imágenes Del infiel Año 1985 Acá estaban La Culioc Y Valenzuela Las dos Las dos Sí Acá era piloto ¿No? Sí Y muchas actrices ¿Cuántas? ¿Quiénes? ¿Quiénes desfilaron? Sí Acá Estaba la Por ejemplo Estaba la hermana de Pinky La hermana de Pinky Mirá Bueno Para esta novela A ver Tenemos Actrices A disposición Para elegir Vamos a compartir Acá tenemos Penélope Cruz Tenemos A ver ahí Si tenemos de nuevo imagen Acá estamos La actriz del Titanic ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo el nombre La actriz del Titanic Ahí está Kate ¿Cuál más tenemos allá? Pero allá está A ver La fonda A fonda Sí No, no, no No, no Esa no Penélope Bueno Penélope Cruz Penélope Cruz Penélope Cruz En el rol Ahí de Valenzuela Ahí está La ponemos a Penélope Cruz Muy bien Exacto Y a ver quién ponemos En el lugar de Alnando En el infiel Epa Qué actorazo que aparece acá Bueno Tom Hams hizo en alguna De piloto La ponemos a Tom Hams Tom Hams Ahí está Listo Perfecto Y vamos a compartir Imágenes de Amo y Señor Con audio Que acá tenemos Una escena muy particular A ver Esto es prohibido Para menores No Es muy violenta La escena Es terrible Esta escena Es impresionante Un tigre Arraldo Opa Me acuerdo Me acuerdo De lo que pasó Ahí Yo no quería meterme No quería meterme Y el productor me dijo Que era Bachi también Era Sí Este me dijo No tengas miedo Acaso Acaso en Paraguay No había yagualetés Y todo Y ahí dije No Un paraguayo no puede amiranarse Tiene que ir Y me metí Y te metiste a pelear A ver ¿Se ve? Mirá Ahora vamos a Ahora Aparte hay un momento Que acá le decís A Luisa Le decís No pasa nada Es un tigre ¿Cómo no va a pasar nada? Es un tigre Es bravísimo Y algo le tenía que decir La tita para que se calmara ¿Y en qué contexto Aparece un tigre? ¿Dónde estaban ustedes acá? Estábamos en Misiones Porque la obra La historia transcurría En Sí En las cataratas Y demás Y no sé No me acuerdo Muy bien ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba el tigre? ¿Querés que veamos el desenlace De la pelea con el tigre? Bueno Vamos a verla A ver cómo termina Arnaldo contra el tigre A ver Alonso 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 Sí, sí, sí No, no Se va acercando Y tiene hambre ese tigre Es bravísimo Mirá, ahí está No, no Me atacó Me atacó Y yo no sabía qué hacer Impresionante No, no, no No había manera Y yo le pedí que Le limaran las uñas al tigre Y... Pero parece que no Mirá, mirá, mirá No, no No se la limaron bien No, no, no Ahí cometieron una injusticia conmigo Impresionante Yo nací Mirá, mirá Casi al borde de la muerte Pero estaba agitado el hombre Sí, sí, sí Fue una pelea dura ¿A quién usaron acá? Un actor que estaba... Ah... Aquí... Aquí era... No creo que era el domador de ahí Ah, el domador Pero tengo una anécdota rapidito En Puerto Rico Yo hacía un gitano Y... Y que trabajaba en un circo Y entonces, este... No me tocó a mí hacerlo Pero a otro actor Tenía que pelearse con un tigre también No ¿Qué pasa? Contrataron a una persona diminuta Un enano Y le pusieron la ropa como un tigre Y el tipo peleaba con el... Pero se notaba que era... No, porque todo la... ¿Qué pasa? Cuando de pronto... Bueno, el público lo debería saber O el que no lo sabe Las cámaras Obran milagros Entonces, este plano acá atrás Que no se vea esto Que no se vea aquello Y se edita Y después sale bárbaro Sale bárbaro Impresionante Los americanos lo logran mucho Con las peleas Y vos decís ¿Cómo hicieron? Lo hizo bolsa al tipo No, no se hizo nada Increíble Bueno, te han tocado repetir por ahí Un montón de escenas Por los planos Por esto, por lo otro Pero más en cine que en televisión Más en cine Claro, porque la televisión Tiene tres cámaras Puede ser cuatro En cambio el cine es una sola Por ahí una de backup Para cubrir Y hay que repetir Todos los planitos ¿Qué disfrutás más? ¿El cine? ¿La tele? ¿El teatro? Disfruté mucho de la televisión Pero el cine es mi gran pasión Me encanta el cine Tal vez porque fue lo primero que he visto en mi vida Entonces soñaba con el cine Y con el teatro Que justamente ahora lo estás disfrutando en una gira Tener al público El contacto Todo no tiene comparación Saber que el público Se programó Se preparó Fue al teatro Adquirió sus localidades Se sentó a esperar que empezara la función Ese silencio Luego sus aplausos Eso no tiene comparación Es una adrenalina muy especial Te da una pasión Una emoción enorme Enorme saber que el público está ahí Que fue para verte A mí me gusta mucho ir al teatro Y siempre me pregunto ¿Qué sentirán cuando se prenden las luces Y la gente se para y no... Y hay una cosa que es Y hay una cosa que te va preparando Que es esto Que cuando vos estás ahí Entre bambalinas Y escuchás el murmullo Escuchás que están hablando, hablando Que se divierten o no Se ríen o no Eso nomás ya es Ahí te están preparando Y tu corazón te hace un pequeño cosquiseo Aunque tengas años y años de experiencia Te hace un pequeño cosquiseo Hasta que entras Una vez que entras Ya te considerás O me pasa a mí El dueño del escenario Ahí Y ahí ya está Ahí no los ves más Pero después cuando se prenden las luces Sí Para la salud y demás Maravillosos Una locura Bueno, ¿cómo continúa esto? Esto arranca en Rosario La rompieron en Buenos Aires Arranca en Rosario Y después sigue, ¿no? Bueno, nos vamos ahora Tenemos este viernes Acá en Rosario En el Broadway Hermoso está el Broadway Estuve ahí una vez Así que quiero ver cómo lo encuentro No, está hermosísimo Lo tiene un incendio Cuatro años por lo menos Cuatro Sí, 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 sí Y la fiesta para nosotros no termina Para mí, por lo menos No termina cuando pronto el clauso final Sino que la gente espera a la salida Para sacar esa foto Y a mí me encanta hacerlo También Bien, te quedás ahí Sí, sí, sí Hasta que se vaya Hasta que haya cumplido Con el último espectador o espectadora Yo no me voy Estás en el Me da la sensación En este grupo selecto De los actores muy queridos Muy, muy queridos Tengo Tengo ese placer de sentirme querido Realmente por el público Y te has metido en cenas Te has metido en la familia, ¿no? Cuando todos comíamos Claro, claro Yo era un habitante más de esas casas Porque generalmente La mayoría de las novelas mías Iba a la noche Y como decís muy bien vos Seguramente compartía Yo hasta abría algún lugarcito Para mí En esa mesa De todas las familias Cosa que Hoy estoy recogiendo Todos esos frutos Uno se acuerda En los momentos de los besos Cambiaban de canal Para que los nenes no lo vean Y después volvían O sea, todas esas cosas Han pasado en las casas Que ahora nos están viendo Y te ven acá Y están muy contentos De tenerte acá en Rosario Bueno, gracias por la invitación Gracias a vos por venir, Arnaldo Un placer Gracias a la gente de Rosario Así que los quiero ver a todos Ahí en el Broadway Este viernes Le agradecemos también a Silvina Que te está acompañando Silvina también Sí, sí, encantadora ella Por todos lados Y nuestro productor Que está acá presente Juliano Linda camisa Juliano Bacci Sí, sí, sí Es canje No importa Es canje ¿No? ¿Paga algo? Sí No Esa camisa la usa Los miércoles generalmente Nos vamos, eh No hay más tiempo Que la pasen muy, pero muy bien Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau